Imagínense, no es un tío de la niña, no es un tío de la niña Se te da una asunto y ya ganale la monza Para la que salga, me entera voy por conza Que lo voy a pasar Se te da una asunto y ya ganale la monza Para la que salga, me entera voy por conza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!